Nintendo será parte de mi corazón por siempre. Es una parte llena de gratitud por parte de todas esas personas talentosas con las que he trabajado. Una oportunidad de representar una marca tan maravillosa y sobre todo por sentirme como un miembro de la comunidad de jugadores más positiva y duradera del mundo. Espero partir con buena salud y buen humor. Esto no es un game over para mí, sino un level up para estar más tiempo con mi esposa, familia y amigos. Este video es traído a ustedes gracias a la gente que me apoya en Patreon. Y si vamos a hablar sobre Reginator, vamos a hacerlo bien. Y de la única manera que lo sé hacer en este canal, analizando al hombre detrás de MyBodyIsReady. Entonces partamos con una pregunta. ¿Quién es Reggie Fizemei? Esa es una pregunta complicada porque seguro para los niños de hoy la cosa va más o menos de esto. Eso que ves ahí es Nintendo. Ahí vive Reggie y Mario su jefe. I'm the boss. The end. Y creo que puedo explicarlo mucho mejor que eso. Reggie era el hombre que estaba a cargo de las operaciones de Nintendo en la división de Norteamérica. Por lo que fue el responsable máximo de la distribución, venta y marketing de la compañía. Un cargo que la mayoría de las empresas grandes existe. Y podría decir que cada empresa tiene a su propio Reggie trabajando. Pero en realidad son muy pocos en esta o en cualquier otra industria como él. Y yo te voy a explicar por qué en este video. Él es un hombre que llena el lugar con su energía y lo sabe transmitir a otros. Y no me refiero solo cuando estás sobre un escenario o con una cámara encendida. Para él es algo natural. 24-7, baby. A eso se le llama carisma. Y en el mundo de las organizaciones, si lo tienes, vales oro. Esta es una mañana típica junto a él. Y sabrás a lo que me refiero. Reggie pertenece a una categoría especial de líderes, llamado los líderes carismáticos. La gente te seguirá no por obligación, sino porque les inspiras confianza y respeto. Y mira, lo sé, hoy por hoy Nintendo tiene varias personas haciendo el mismo trabajo para llevar ese mensaje. Pero esto no siempre fue así. Los más veteranos recordarán que hubo una larga temporada de incertidumbre con la compañía. Desde más o menos 64, Nintendo empezó a estar de capa caída, perdiendo una tajada dominante del mercado. Y lo que fue alguna vez el éxito de ventas se fue difuminando. Porque, bueno, la competencia estaba haciendo las cosas bien, atrayendo a grandes estudios y mostrando una nueva generación de videojuegos. Luego, la respuesta de Nintendo fue GameCube, para competir a través del hardware que sobresalía en el mercado, pero que carecía de apoyo o popularidad. Muy distinto a estos tiempos, Nintendo apostó por el poder gráfico. Y tenían muy buenos juegos propios y de terceras compañías de manera exclusiva, aunque duraba muy poco. Nintendo tenía un problema terrible, no era su software o el hardware, era su identidad. Y que la tenían, a ser productos de alta calidad, pero no sabían cómo transmitirlo a la gente. Ni tampoco cómo hablarles al público. Y en contraste, PlayStation 2 tenía una idea clara, mover emociones en las personas para sorprenderlos. Estaban tan determinados en lograrlo, que lo tatuaron dentro de la consola. En el nombre del procesador, Emotion Engine. Y es ahí cuando entra Reggie para cumplir ese rol, hablarle a la gente joven y entenderlos. Y creo que Nintendo sabía lo que hacían, porque anteriormente había trabajado en la cadena MTV, aumentando el rating hasta un 30%. Como también estuvo a cargo del marketing en Pizza Hut. Y con el lanzamiento de un producto que, según entiendo, fue bastante exitoso en su momento. El Bigfoot. Llegó el día de la pizza, chicheño, además las paga Poe. Reggie antes de llegar a Nintendo, ya había mostrado un talento para entender a la gente joven. Y al momento de presentarse, no pasó desapercibido. Ahora, es difícil apreciarlo porque todos parecen querer hacer lo mismo. Pero en su tiempo, esto era raro. Muy raro. Tú con un puesto importante, manejando una empresa, no vas y te diriges al público como si fueras un adolescente. Eso es hacer el ridículo, y fue visto así. Peter Moore, máximo representante de la división de Xbox, habló dos años más tarde de dicha presentación. Fue inesperado, un poco cursi o infantil. Era tan inusual para un ejecutivo de Nintendo. Pero creo que era exactamente lo que en ese momento necesitaba Nintendo América. Peter Moore no solo se quedó ahí, sino también intentó graficar la situación que vivió Reggie. Él estaba en un entorno donde tienes a todos estos fans de Nintendo, que son miserables porque ellos aman a su compañía. Y su compañía lo está haciendo pésimo. Aún con lo duro de sus palabras, no deja de tener razón. Y deja claro la urgencia de Nintendo por cambiar las cosas y la necesidad de alguien como Reggie para comunicarse. Él no había alcanzado para estar en el lanzamiento, pero en la siguiente generación las cosas serían un poco distintas. Y cuesta graficarlo el día de hoy cuando los sensores de movimientos están en todas partes y el éxito de Wii fue claro. Pero en su momento, esto fue visto como un riesgo. No, me corrijo. La Virtual Boy fue un riesgo. Esto de aquí era una locura. Miyamoto, detente, estás loco. Y su único papel en todo este plan era vendérnosla. Tengo que decir que llevo años escuchando a este tipo entre entrevistas y conferencias que ha dado. Y si ha habido alguno que haya estado por encima de todos, ese fue el momento en que se presentó Wii y su discurso. Ustedes vinieron a L.A. esta semana para mirar en el futuro. Pero si todo lo que quieres es la generación de la generación, estás en el lugar de malo. Porque lo que vas a ver de Nintendo no es solo la próxima. Sin embargo, es lo que es absolutamente nuevo. Lo que estamos envejando es el siguiente paso en el juego. A un lugar donde la jugación no es más solo la vista, sino la sensación. En el lugar donde no es más confinado a solo un poco. Es sobre todo. Y más de todo, el siguiente paso no es sobre lo que ves. Porque lo que ves no es siempre lo que obtienes. El siguiente paso es sobre jugar. Porque jugar es creer. Reggie no estaba hablando de tecnología, de un dispositivo electrónico o siquiera vendiendo una consola. Él vendía una filosofía. Una revolución de cómo sentir a los videojuegos de otra manera. Y funcionó. Wii fue todo un éxito. Reggie ha estado rodeado de muchas historias y momentos que hemos visto a lo largo de estos años. Y Dios, tengo muchos que contar que seguramente varios de ustedes no conocen. Uno de ellos fue en la Game Developer Conference de 2007. Un redactor de Wired estaba esperando que comenzara la charla de Miyamoto. Sin hacer mucho. En ese mientras tanto, estaba Reggie enfrente de un grupo de personas firmando Wiimotes y sacándose fotos. Algo bastante normal, pues a Reggie lo tratan casi como una celebridad. Hasta que de pronto, alguien en la audiencia empezó a gritar, ¡Pateale el trasero! ¿A quién? respondió él mientras firmaba autógrafos. ¡A Phil Harrison en la primera fila! Y ahí estaba él, Phil Harrison, que estaba a cargo de Sony Computer Entertainment, sentado en el centro solo. Con una sonrisa, él respondió, Hmm, algunos dirían que ya hicimos eso. Touchdown y el público enloqueció. Esto ocurrió solo unos meses más tarde que Wiimote se pusiera a la venta. Y sabes, le he dado muchas vueltas preguntándome por qué gritaron eso. Y bueno, mi teoría es que algo tuvo que ver meses atrás, cuando Phil Harrison fue acusado por robar la idea del sensor de movimiento del Wiimote. Otra cosa que la mayoría de las personas no saben, es que relliría en una historia de vida que podría ser considerada como de superación personal. Sus padres emigraron de Haití para tener mejores oportunidades, y nació y creció en uno de los lugares más pobres y peligrosos de Estados Unidos. En Bronx, que es uno de los cinco municipios de New York. Un lugar que seguro no te gustaría visitar si es de noche. De hecho, algunas guías turísticas no lo recomiendan mucho. Y hasta hay videos en YouTube de las calles más peligrosas de aquel lugar. Bueno, de este lugar humilde viene Reggie. Él quiso devolverle la mano a la comunidad que lo vio crecer. Y visitó a una escuela para enseñarles que con el suficiente trabajo duro, puedes lograr lo que quieras en esta vida. Crecer en un lugar tan adverso, me imagino que le dio el tipo de experiencia para ser de mente despierta y alerta para improvisar y responder de vuelta. Y sobre eso, hay un momento donde lo pusieron en bastantes apuros. Before we go, can I play you for glory? Oh no, no. I suck at Smash. My opportunity is coming. With Smash on 3DS. Because now I'm gonna play it on the go. I'm gonna be able to come back up next time. And kick your ass. Este es Hungry Vox, uno de los mejores jugadores de Melee. Hungry Vox, como ya verás, tenía amplia ventaja contra Reggie. Y quiso pasarse de listo. Reggie, por ser el presidente de Nintendo, te suck at Smash Bros. Oh, esto se va a poner bueno. Oh, gracioso en victoria, Reggie. So gracioso. So, so, I spend 16 hours a day running a company. You spend 16 hours a day playing Smash. Oh, oh, alright. Reggie lo destruyó en vivo. No te metas con el Bronx, Joe. My Body is Ready ya forma parte de la mitología de los E3. Y a la fecha hay un montón de videos de Nintendo preparados. Pero se me ocurre otro momento gracioso e improvisado. En el E3 de 2015. Bill Trinen de pronto apareció entre los pasillos disfrazados de robot. Junto al creador de Mario que lo controlaba a distancia. El público y los redactores no sabían bien lo que estaba pasando. Si se trataba de una invasión, acoso laboral para el pobre Bill. O si Miyamoto finalmente se había vuelto loco. Hasta que apareció Reginator. Para tener un combate mano a mano con la creación de Miyamoto. Y aunque Trinen fue derrotado rápidamente. El equipo de técnicos lo reparó para que Miyamoto tuviera una revancha. Pero no fue suficiente para vencer a Reginator. En resumen, como puedes ver. Es un tipo espontáneo que sabe improvisar. Y se presta para jugar con el resto. Con escenas como esta. Le creo cuando dice que ha disfrutado trabajar con todas estas personas. Después de tantos años de hacer el ridículo. De seguir jugando y haciéndose el loco. Pero más allá del director empresarial, generador de memes. O el tipo que quiere que compremos sus productos. La gente lo ha sabido ver como una persona. Porque cuando tratas a las personas como individuos. Como gente real. Y no solo como consumidores. El público responde de la misma manera. Ese es el tipo de relación que forma con el resto. Cuando falleció Satoru Iwata. Reggie le dedicó unas palabras. No a la figura empresarial. O a quien fue alguna vez su jefe. Sino a la persona. Beyond his resume, I can add another signature point. The man was fearless. Remember how you felt when you first heard the name We? Or remember what was said when you found out about Nintendogs. Or Brain Age. Or a dual screen portable device. You may have been puzzled. But he already knew. He had already heard the criticisms internally. But he always championed an idea he truly believed in. And we all benefited. For Mr. Iwata, it was not enough to repeat the words of Nintendo's mission. To surprise and delight with the unexpected. He lived those words. He was unique. Finally, on a personal level, he was my boss and he was my mentor and he was my colleague. But most of all, he was my friend and I'm a better person for it. Y puedes ver entre estrofa y estrofa su emoción al contarlo. Ambos pertenecían a la categoría de líder carismático y le infundieron a Nintendo personalidad. Lo que quiero decir es que por regla general los ejecutivos corporativos de cualquier empresa por lo general están muy por alto de la gente común. Y sin embargo, aquí puedes encontrar algo mucho más cercano con un toque de humanidad. Lo ha dicho muchas veces que tiene un compromiso con los fans de Nintendo. Ya sabiendas que la gente se preocupará tras su salida, preparó un video para despedirse. Y dejó el cargo como lo conocimos, hablando directamente al público, tratando de conectar con personas. Por estos últimos 15 años, he sido honra de ser incluido como parte de tu familia. Justo como tú entiendes que Nintendo siempre intenta poner smileys en tus faces, Bueno, me voy a decir, que tienes que poner miles de riscos en mí. En un par de meses a pasar más tiempo con mi esposa, mi familia y mis amigos, me conocí como un gamer. Así que probablemente entender cómo increíble ha sido que trabaje en Nintendo. Una de las experiencias de mi experiencia. I leave en buena salud y espíritas, y creo que mi cuerpo es still right. En abril, I'll be dropping the title that's meant so much to me, President of Nintendo of America. But I'll retain one that means even more, Nintendo fan. From the bottom of my heart, thanks again for everything. You are the best. Por todas estas razones, Reggie era alguien especial en este medio. Un director corporativo que no le importaba estar entre la gente. Y bueno, creo que hará esta industria algo menos divertida sin él estando cerca. Estos han sido mis recuerdos y análisis que he querido compartir con todos ustedes. Pero quizás tengan otros, que me gustaría leer en la caja de comentarios. Un saludo especial a todos los señores oscuros de Patreon, porque gracias a ellos este tipo de contenido puede seguir existiendo. Y en Reggie, que le mando un saludo a todos los chicos de Twitch y Discord. Eso ha sido todo por ahora y nos vemos en el siguiente video. Hmm, ahora solo queda saber qué tipo de persona será Doc Bowser a la cabeza. Espera, ¿cómo que este tipo viene de EA? ¡No! ¡No!